Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos y es que las Águilas de la América se enfrentan al Chelsea de Inglaterra en partido amistoso. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas de la América vencerán al Chelsea. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Miércoles, miércoles de fútbol y en esta ocasión señores tendremos un partidazo, ya que las Águilas de la América se miden ante el equipo de Chelsea de Inglaterra en partido amistoso, en cancha del estadio Mercedes Benz Arena. Señores, como sabemos, los partidos del Club América son traídos a nosotros por la señal de tu DN y en este caso señores, se podrá ver por el canal 5 de Televisa, canal 105 de Megacable y como ya se los dije, se va a jugar este miércoles a las 5.30 pm. Así es señores, este partidazo se va a jugar este miércoles, miércoles 31 de Julio y dará inicio a las 5.30 de la tarde, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo entre el Club América y el equipo del Chelsea de Inglaterra. Señores, como recordaremos, estos dos equipos vienen de enfrentarse hace apenas dos años, se enfrentaron en el 2022 y en esa ocasión señores, el marcador terminó por quedar dos goles a uno en favor al Chelsea, el encargado de hacer el gol para el equipo del América fue Henry Martin y bueno, ya veremos que tal le va a las Águilas del América el día de hoy. Gracias por ver el video.